¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Hoy por ejemplo no ha podido entrenar Luis Es lo que más me preocupa de la semana Porque sigue con los dolores Y el resto con Salvo Carlos Ferreiro que ha tenido una pequeña rumbal Que también ha habido un par de sesiones que no ha podido tener Los demás hemos entrenado con normalidad Creo que la semana ha ido de menos o más El entrenamiento de ayer y el entrenamiento de hoy Han sido los mejores Posiblemente un poco por Por la derrota en el último partido Que no estaba En los planes de Ninguno de nosotros Sobre todo por la trayectoria que llevamos entrenando Y llevamos sobre todo el partido De Araberria Y por lo demás dentro de la De la normalidad Hablaste el otro día de un tema de actitud El otro día en En Escotia ¿Cómo has trabajado eso esta semana? ¿Qué mensaje has tenido con los jugadores a nivel interno? No, el problema Cuando Hay problemas de actitud Me hace actitud es que un poco de De cierta madurez En ciertos jugadores Bueno, cuando sucede esto Se habla Con ellos a nivel particular Porque Está claro que no todos Tuvieron ese problema Fueron casos muy Muy puntuales Y A nivel Entrenador Se toman medidas Y Se habla con ellos Y luego a nivel club también ¿Por qué no? Porque Sobre todo cuando Nosotros somos un cuerpo técnico Que somos todos de aquí Posiblemente ese tipo de cosas Nos duelan más Porque Creo que todos estamos muy implicados En el En el proyecto Y lo que necesitamos Es que toda la gente Que participa en él Este al Al mismo nivel Eh No sé si será Si Si fueron Fueron exageradas O no mis palabras Pero En ese momento la sentía Porque Porque en el partido No se dio No se dio Esa intensidad Que se requiere para ganar Fuera de casa Y un rival Que aunque fuera Abajo en la clasificación Para mí Ya lo dije Durante toda la semana Era un muy buen equipo Y evidentemente pasó Pasó ¿Te gustaría cambiar Algo O alguien En los próximos partidos? No Ahora yo me planteo Sacarle el máximo rendimiento A los jugadores que tengo Porque hemos estado A buen nivel Y no hace tanto Es que fue hace una semana O sea Quizás El tema De la sorpresa De cómo sucedió El partido De Azpeitia Fue lo que Nos descolocó Un poco a todos Porque yo Personalmente No me lo esperaba Entonces bueno Vamos a solucionarlo Y No habrá más problemas O sea Tampoco quiero hacer Un mundo Cuando se tenga que hacer Un mundo Se hará Pero ahora Ahora no ¿Quiere decir que no Lo del fichaje? No Nosotros ahora mismo El club No se puede Plantear Ningún Ningún tipo De De fichaje Porque Ya contraer a Pablo Fue un Un pequeño esfuerzo Nosotros con lo que tenemos Creemos que podemos Hacer una Una buena campaña Y eso Lo sé desde el principio Lo mantengo Independientemente De que luego Puedas jugar mejor O no O que haya partidos malos O que haya problemas De actitud Que muchas veces pienso Que a lo mejor Yo mismo Por ser Como soy O por ser de Cáceres Y sentir como siento esto Quizá Pongo demasiado énfasis Pero eso lo hay En todos los partidos Yo veo partidos Tres o cuatro partidos A la semana Y yo digo Si yo fuera el entrenador De este jugador A veces no me tiraría A sus cuello Y me imagino Que a su entrenador Le pasará lo mismo O sea que son Son cosas un poco Que también vienen dadas Por cómo es la liga Por las dificultades que pasa Por cómo son los jugadores Por No todos Pero sí Por un poco Lo que rodea Una liga Que es Profesional Entre comillas ¿No estás en forma De la gente En la calle? ¿Tú sobre todo Que te paras A las corridas? A mí eso me molesta Sobremanera El hecho de que De que haya alguien Que me pueda decir Oye Porque este jugador ¿Por qué no estuvo A nivel? Yo lo sé Eso es lo lógico Porque cuando se vive El baloncesto Como se vive en Cáceres Independientemente De que vengan 500 Vengan 600 Vengan 2000 Pues se vive el baloncesto Y es algo que ya está Dentro de la ciudad Y sí A mí me molesta Me molesta Porque yo soy de aquí Y estoy todo el día En la calle Es que para qué partido Te esperas mañana Porque es empleo Pero en la primera parada Simple vamos a ir de Castellón Como uno de los estos Y es tan peor Que nosotros Sí, bueno Es que tú fíjate Claro Es que tú fíjate Claro Nosotros Nosotros vivimos De una forma especial El baloncesto En todas las ciudades No tiene la misma repercusión Que tiene aquí O sea Hoy por ejemplo Estáis tres Pero podrían haber Estar cinco o seis periodistas Eso posiblemente En ningún sitio De ninguna ciudad De la Liga Les plata pase Castellón tenía El cliché de favorito En principio Y Palma Y Castellón ya ha perdido seis Y Palma ha perdido También como nosotros Que nos pusimos Posiblemente Nos los quisimos poner Pues para animar Un poco al personal Más Que por otra cosa Pero no pasa nada Se asume Pero sí que es cierto Que tiene una buena plantilla Y tiene buenos jugadores Y seguro Que van a estar Más arriba De la clasificación Al final Seguro ¿Y cómo es? Pues un equipo Muy de jugar A situaciones De uno contra uno Chema García Lo hace extremadamente bien Muy bien Tiene un jugador Como Ausina Con muchísima experiencia En la categoría Son de esos jugadores De categoría Les plata Que año tras año Que año tras año Están jugando A grandísimo nivel Gente que viene Del Ava Que lo ha hecho muy bien Como el caso De Farnet De Clasencia El año pasado Son gente Que yo creo Que tiene Un equipo Que puede anotar De fuera Con solvencia Mucha situación De uno contra uno Sin ser un equipo Excesivamente agresivo En defensa Si saben Trampear Las situaciones Bueno Son listos Nos va a costar Como nos va a costar Todos los partidos ¿Y Te viene bien La forma de jugar De la ciudad? ¿Cómo juegan ellos? Bueno Yo Sinceramente Viendo Como llevamos Entrenando Las últimas Cuatro Cinco O más semanas Posiblemente Seis semanas Me preocupa más Que nosotros Estemos Como el día De De Aspecia Porque así Vamos a sufrir mucho Pero si estamos Al nivel Del que jugamos Contra la Berlín Vamos a competir A muy buen nivel Eso sube Eso no te asegura De ganar Nunca nadie Te asegura de ganar Pero Yo creo que Estando a ese nivel Nosotros somos competitivos Como cualquier Equipo de la Liga O más ¿Y a tener más lejos La futura? Sí Evidentemente Sí No hay duda Ya el otro día Te haces un planteamiento De que tienes que ganar Los tres Si quieres asegurártela Evidentemente Ahora Pierdes este La ves más lejos No me preocupa mucho Vamos Sé que Podría ser Un repulsivo Para la Para la afición Si lo hubiéramos conseguido Puede ser que sí Pero Sé que esto es una carrera De fondo Y cuando hay que llegar bien Es el final de la De la Liga Y esto es Lo que vamos a intentar Todas cosas más Ya tengo la Copa Ya la he ganado ¿La Copa? Hombre Me rompe un poco Todo el planteamiento Que debemos echar Porque Yo ya Lleva pensando Que la Copa Si va a jugar el día 21 Desde hace Ni se sabe Entonces Como Tuvimos la coincidencia De que Nuestra zona de descanso Era En navidades Pues planificamos Todo Pendiente De la fecha Del 21 Y ahora Pues no lo sé Tendremos que buscarnos Algún partido amistoso O Hacer algo ese fin de semana Porque nosotros Tenemos que Tenemos que entrenar Y tenemos que jugar O sea Nosotros no podemos parar Nosotros no nos vamos a casa Nosotros seguimos aquí trabajando No ha habido mucho respeto Por la competición Por parte de la presencia De David Ahí yo no me quiero meter Yo creo que eso es algo que Si hay una cosa que a mí me cuesta pensar Que esto puede pasar con la Copa Cuando se juega la Copa en Cataluña Allí no pasa Ya te digo ya Se pone O sea Hay que jugarla Se juega Y te lo juega Porque es la Copa De tu De tu comodidad autónoma He dicho comunidad autónoma Hablando de Cataluña Hay que tener muchísimo cuidado Pero sí Yo le tengo respeto En todas las cosas Porque como tú ves La inmensa suerte A lo mejor fue por eso De jugando en Plasencia Ganarle la Copa Cuando era un equipo ACB Y nosotros éramos Les Plata Yo le doy mucha importancia Yo siempre digo Que soy campeón de Extremadura ¿Que llegan a ganar muchas veces? Sí Pues bueno Yo no Yo es una cosa ¿Ganaron una vez un curso? No, no Sí, sí, sí Posiblemente Ellos sean un equipo Con más tradición de Copa ¿Qué hace? No hay duda Pero bueno Posiblemente Es una cuestión De plantearse el año que viene De decir Oye Es que esto Nosotros le damos importancia A la Copa Vamos a poner Miramos el calendario Una vez que se inicia Y es esta fecha Y se asume esa fecha Y se acabó ¿Pero tiene que estar Viendo bien o no? Pues no lo sé Nos tenemos que Entonces inventar algo Una Alguna Copa Por aquí Ya está Espero que sí Espero que sí ¿Vas a buscar equipos Para ese aspecto Para el último? Siempre y cuando Si pudiera encontrar Alguien que pudiera venir Sí Si es una cuestión De desplazarse No No lo quiero Si Prefiero jugarlo O jugar aquí Entre nosotros Y no que sea Un partido Soltero Contra casados Porque todas las cosas Entre los casados Solo estarían Casi Con la juventud De mi equipo Juan Manuel Ruiz Sí Pues mira Jugaríamos dos contra diez Pero sí que tendremos Que hacer algo Porque nosotros Necesitamos competir Ese saludo Muy bien Muchas gracias 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 Gracias